Hoy vamos a ver la parte de la ética y vamos a ver la parte de la ética general. Yo quiero que tengan presente algo muy importante porque hoy quizás vamos a tener que trabajar un poquito duro, un poquito fuerte, pero la idea de este trabajo fuerte es que podamos decirles a ustedes, enseñarles a ustedes de la importancia que tiene la ética. Nosotros debemos conocer la ética desde muchos ángulos. Hay varias posiciones de la ética. Hay ética filosófica, hay ética cristiana, hay ética pastoral, hay muchos tipos de ética. Y esos tipos de ética son importantes conocernos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder ver cómo desde diferentes ópticas las personas son afianzadas en comportamientos. Finalmente podríamos decir que la ética es una sola, pero cada disciplina la desarrolla y la desarrolla bien, la desarrolla de una manera importante donde nosotros podemos decir la ética nos ayuda, nos fortalece, nos da la oportunidad de ser más educados, nos da la oportunidad de ser personas de bien. Podríamos decir que la ética tiene unos grandes comienzos antes de Cristo. La palabra ética viene hace mucho, pero mucho tiempo, desde el siglo IV antes de Cristo, ya se estaba hablando exactamente de la ética. Entonces, note usted que cuando hablamos de estos aportes de la ética, vemos algo demasiado fuerte. Vemos algo con mucha relevancia. Vemos algo que tiene mucha capacidad. Y yo pienso que ustedes y yo debemos aprender cada día más acerca de la ética. Debemos aprender cómo movernos en ella. Entonces, vamos a hablar un poquito de la ética cristiana. Vamos a irnos por aquí. Porque la ética cristiana tiene una muy, pero muy buena relevancia. Muchas personas lo saben, que dentro del estudio, dentro del colegio, dentro de la universidad, se sigue manejando una ética casi que todo el tiempo. Entonces, el estudio de la ética es muy importante para aquellos que sienten el llamamiento o el llamado para el ministerio de capellanía. Porque hoy vamos a hablar acerca de la ética del capellán un poco también. Aparte de la ética secular, llamamos a una ética cristiana, que es el estudio que implica a los cristianos. Es el estudio que implica a los cristianos para que tengamos un comportamiento certero. Estamos seguros que muchas personas sufren de la ética. ¿Cierto? Por la ética. Y más cuando hablamos de nosotros las personas que ministramos, como que en un momento hemos abordado empíricamente, espontáneamente, el trabajo pastoral, la ética ha sido un poco fuerte. ¿Por qué? Porque hemos tenido que aprender a grosso modo. Y mientras seguimos el proceso, vamos aprendiendo. Entonces, la ética es algo que debemos tener como profesionales, como capellanes, como pastores, y la ética la debemos tener también como familia. Los objetivos de la ética, bueno, aquí es terminar el estudiante, que el estudiante termine este curso con una capacidad de conocer todas estas éticas, en la ley, en el evangelio, y la ética sistemática general, como la ética particular también. Entonces, es el momento de comenzar a estudiar aportes que ha dado la ética por mucho tiempo, por muchos años. Yo quiero que miremos en este momento cómo la ética cristiana ha sido relevante para muchas personas. Recordemos que la finalidad de la ética cristiana y pastoral es glorificar a Dios. Comenzamos por esa parte importante. La ética pastoral y cristiana es para glorificar a Dios. Aquí lo que tengo, este material lo van a tener ustedes, lo que tengo aquí son algunos tipos de personas que de alguna manera han tenido la oportunidad de redactar la ética. Gente que ha tenido la oportunidad de hacer una posición ética y esa posición regularla. Pero vemos que la palabra del Señor tiene unos puntos muy importantes de comportamiento y esos puntos muy importantes también generan la ética. Es decir, que la palabra de Dios, dentro de sus aportes, tiene también ética. La palabra de Dios es ética. Podemos ver aquí algo muy importante y se lo voy a leer. Tengo aquí unos personajes también que han considerado la ética de diferentes posiciones. Pero ellos hablan de que la ética debe estar conjugada con la moral, de que una respalda a la otra. Si yo digo que hay una ética, digo que hay moral. Y no puede haber moral si no hay ética. Entonces, para esto, tenemos que empezar a definirla, para que empecemos a conocer lo que significa esta implicancia, esta ciencia de regulamiento al comportamiento del hombre. Aquí nos habla que la ética es parte de la filosofía. Estamos hablando generalmente. Que la ética es parte de la filosofía y que trata la moral. De que cómo el hombre se regula en el comportamiento. Cómo el hombre mantiene una conducta. De manera que a través de la ética se puedan juzgar nuestros actos. De manera que a través de la ética nosotros podamos establecer un comportamiento y que con ese comportamiento conductual podamos regularnos en medio de la sociedad y mantenernos en medio de tantas situaciones que nos confrontan como íntegros. Es decir, que la ética se maneja con el propósito más grande de que un ministro, de que un capellán, de que un profesional, de que la familia pueda convivir en medio de la sociedad y pueda mantenerse con tolerancia en ella. Entonces, aquí nos dice que la ética es parte de la filosofía. Como les decía, antes de Cristo, en el siglo IV ya, antes de Cristo, desde el tiempo de Sócrates, de Aristóteles, de los grandes filósofos, ya existía la ética. La moral. Hablamos de la moral, que es una ciencia que estudia las reglas a seguir para hacer el bien. Esta parte moral hace que nosotros tengamos un regulamiento interno y que así también nos podamos desarrollar dentro de la sociedad. Ya teniendo estos dos conceptos, ya teniendo estos dos conceptos, podemos definir algo. Teniendo estos dos conceptos, sabiendo que son muy parecidos, que van muy de la mano, tenemos que buscar un poco la diferencia que hay entre ellos. Y para esto podemos decir que la ética representa el comportamiento externo de la persona. Entonces, para que vayan tomando puntos, también la ética la podemos definir como el comportamiento externo de la persona. Es aquí donde la persona, frente a la sociedad, tiene un comportamiento. Y ese comportamiento va a hacer que la sociedad los juzgue o la sociedad los permite. La moral habla también de parte del comportamiento. Pero esta moral es un comportamiento interno. Interno. Es decir, que la ética es cómo me comporto fuera de mí, en lo exterior. Y la parte moral es quién soy internamente. Ahí está la pequeña diferencia, porque hay momentos, se habla de ética y moral, y ellas se conjugan entre sí, tranquilamente. Pero la parte moral es cómo me regulo internamente, donde nadie conoce mis actos morales, mis actos internos. Cuando hablamos de la moral, hablamos de eso que está dentro de mí. Nadie, absolutamente nadie, quizás en un momento, hablando de lo secular, de la sociedad, conoce mis comportamientos. Pero, moralmente, dentro de mí, yo sí sé cuáles son los comportamientos. Y sabemos de que Dios conoce nuestro corazón. Es el único que descubría la mente y los corazones. Entonces, note usted, que ya encontramos una pequeña diferencia entre ética y moral, pero sabemos que cuando hablamos de ética, una antecede la otra, una apoya a la otra, y las dos caminan para regular al hombre en sus pensamientos y en sus acciones. son aspectos de la vida y de la conducta de nuestra vida que vienen desde la casa. ¿Por qué se llaman principios? Porque es un comienzo. Y los principios éticos de nosotros los conseguimos en casa. Es nuestra madre la que nos enseña a respetar, a tolerar, y nos colocas ciertos regulamientos para que nosotros nos comportemos. Por ejemplo, yo podría decir que un principio dentro de la casa es que cada uno de nosotros, cuando nos levantemos, cuando nos levantemos, tendamos nuestra cama. Un principio dentro de nosotros, podríamos decir en casa, es que después, digamos así, colocando un ejemplo, de que pasa la hora de las comidas, la hora de la cena, y se arregla la cocina, digamos así, quien vuelva a utilizar uno de los utensilios tiene que lavarlo y colocarlo allí donde está. Eso es un principio. Pero que también es un principio que va ligado con un valor al respeto, el respeto del trabajo del otro, de aquella persona que en un momento se forzó para mantener las cosas limpias. Los valores. ¿Qué son los valores? Los valores, prácticamente esta implicancia, que como su mismo nombre lo dice, hace que una persona tenga valor por lo que hace y valore lo que otra persona hace. Por eso es que existen valores éticos y valores morales para regular a las personas, para que tenga respeto uno con otro y para que se tolere uno con otro y pueda haber una mejor convivencia. Dice que los valores son normas ideales o principios que en cada cultura, de cada cultura o de cada sociedad. nosotros tenemos dentro de nuestra casa, dentro de nuestra empresa, dentro de la iglesia, digamos así, dentro de todas estas instituciones y dentro de la familia, la institución de Dios, que es la familia, unos valores por los cuales nosotros podemos mantener el orden. Entonces, note usted que la ética regula, la ética enseña, la ética forma a la persona, la ética le da principios, la ética fortalece, la ética hace que podamos ser mejores, la ética hace que podamos relacionarnos en la sociedad y podamos estar en cualquier lugar y podamos ser bien recibidos y podamos recibir bien también. La conducta es la observancia del comportamiento. La conducta hace que es prácticamente, hace que nosotros nos sintamos en un momento comprometidos con el buen comportamiento. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo es su conducta como pastor? ¿Cómo es su conducta como profesional? ¿Cómo es su conducta como jefe de casa? ¿Cómo es su conducta como docente? Note que la ética tiene un pensum bastante extenso para que la persona que logra entenderla pueda relacionarse de la mejor manera en los campos que Dios le permite estar de Dios. y la vida le permita estar. Pero dentro de eso estamos hablando acerca del carácter. ¿Qué hace la ética? La ética educa. O sea que la ética forma un carácter en la persona. porque el carácter es la educación de todos de todos esos argumentos que nosotros recibimos y que vamos asimilando para crecimiento personal. ¿Qué es el carácter? La educación que una persona recibe para ser dócil su temperamento. Ah, pero es que hay algo que se llama temperamento y no es lo mismo el carácter que el temperamento o viceversa. Porque el temperamento es el comportamiento hereditario de algunos factores externos. Comportamiento hereditario de algunos factores externos también. Por herencia nosotros quizás somos de mal temperamento un temperamento fuerte de un temperamento bastante alto y que algunos factores externos lo que hacen es que el temperamento se nos altere aún más. Entonces ¿qué hace el carácter? El carácter toda esa ética que llega a formar nuestro carácter hace que regulemos el temperamento que yo pueda decir yo como pastor no puedo comportarme así en la iglesia. Yo como profesional no puedo hablar de esta manera no puedo comportarme así de esta manera porque soy un referente ya. Nosotros sabemos que estamos faltos de ética. ¿Y por qué lo digo? Porque es increíble que lleguemos quizás a una institución del país una institución privada que llegamos vamos a llegar a un lugar cuando estemos allí nos damos cuenta que ya los profesionales no son éticos como antes que ya el temperamento le ha le ha ganado al carácter que lamentablemente somos hasta mal atendidos en una oficina somos mal atendidos en un banco somos mal atendidos en las instituciones gubernamentales y privadas parece que el que está en el puesto el temperamento le ha ganado y el carácter y la ética no ha hecho nada la ética fue promiscua para la formación del carácter de ese profesional que se está comportando más como alguien sin educación que realmente como una persona que esté representando una institución entonces mis amados capellanes en formación y las capellanes en formación la ética es un tema tan extenso es un tema que tiene tanto que tratar que realmente no vamos a poder terminar en esta clase que vamos a utilizar lo menos unas tres cuatro clases para esto pero que vamos a dejar los conceptos muy claros porque ética es lo que necesitamos para regular el temperamento para fortalecer el carácter frente a las situaciones que se nos puedan presentar como capellanes situaciones que se nos pueden presentar como capellanes ustedes saben que cuando un servidor público digamos así es una persona que es atacada pero un servidor de Dios también es atacada la gente por momentos no cuida no tiene misericordia al hablar al decir algo es lamentable pero nosotros vamos a ser o somos ya la cara ética de la capellanía el comportamiento que se necesita para ganar las almas es que señores hoy en día contamos con personas que han sido maltratadas dentro de los templos hoy en día contamos con palabras sueces sin estúpulos de parte de personas que tienen un título o que tienen un llamado de parte de Dios el capellán no está para maltratar el capellán está para consolidar y si hay algo que el capellán debe tener es ejemplo de comportamiento ejemplo de comportamiento no será fácil mantener ese ejemplo pero poco a poco cuando vamos siendo formados cuando vamos recibiendo los conocimientos nos estabilizamos estabilizamos como persona para poder hacer ese grande servicio usted se imagine usted se imagina que de pronto en una iglesia en un lugar donde se esté en ese momento impartiendo la palabra y alguien se levante de la silla y lance palabras de rezo calibre contra el pastor o el capellán y digamos que el capellán en un momento le devuelva también esas palabras donde quedaríamos donde quedaríamos hay micrófonos de sentido por favor donde quedaría el testimonio con que autoridad nosotros como capellanes podemos tratar de la misma manera que a una persona de la misma manera que ellos nos han tratado a nosotros aquí hay algo muy importante aquí nos habla de la necesidad y importancia del estudio de este tema porque el relativismo moral imperante el relativismo moral imperante hoy en nuestra sociedad está jugando un papel bastante fuerte destructivo es decir es decir que hay personas que su comportamiento no es regulado porque ellos quieren comportarse como le parece como sea en el sitio que ellos quieren porque no les importan los conocimientos los conceptos de una ética y lo más peligroso de todo es que esto pueda abordar o ya esté abordando las iglesias es decir que las personas ya ni siquiera dentro del templo les importe comportarse de cualquier manera entonces mis amados noten ustedes lo importante que es la ética hasta donde vamos es muy corto lo que hemos hablado en este momento vemos como la ética se mueve en todos estos campos todo lo que conforma principios la ética y la moral principios valores conducta carácter y temperamento de las personas o sea no podemos decir en un momento es que mi carácter es así o es que mi temperamento es así y yo me comporto de esta manera porque soy quien tiene la autoridad pues mis amados quien tiene la autoridad es quien debe dar el ejemplo del comportamiento por eso es que hay una gran diferencia entre ser líder ¿cierto? y ser jefe yo sé que muchos conocen esta diferencia ¿cierto? entre ser líder y ser jefe porque el que es jefe tiene un mando al estilo militar pero grotesco donde trata a las personas realmente sin misericordia pero el líder el líder es un gran consolidador el líder es una persona que que enseña es una persona que hace y muestra como se hace que no solamente está alertando de sus capacidades sino que pone al servicio las capacidades para el trabajo en equipo para el fortalecimiento del objetivo que se está realizando en este momento tengo aquí los grandes filósofos de la ética no son todos los que tengo aquí son unos referentes tres referentes pero realmente podríamos decir que hay más de diez quizás veinte hablamos de de Sócrates año cuatrocientos setenta antes de Cristo este hombre nos habla acerca de la de la ética como el desarrollo de la virtud la esencia de obrar en lo correcto note usted que Sócrates no era un cristiano por eso estamos hablando también de lo que es ética general Sócrates no era un cristiano pero este hombre estaba hablando de la virtud de obrar en lo correcto de obrar bien de practicar lo correcto su discípulo llamado Platón habla de la ética basada también en la virtud obrar en buena disposición purificarse como persona habla de purificarse habla de 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 tomar la ética como una manera de regularse y purificarse de andar en verdad para sus ideas dice que de esta manera es el único modo de acceder al mundo de las ideas a que llamaba Sócrates perdón Platón el mundo de las ideas a que llamaba Platón al mundo de las ideas Platón estaba basado en que nosotros venimos de un mundo llamado Eleidos le llamaba Aleidos y que nosotros venimos de allí y que éramos incorporados en un cuerpo y que cuando moríamos Eleidos volvía a salir el alma prácticamente volvía a salir del cuerpo e iba nuevamente al mundo de las ideas y él planteaba que para ingresar nuevamente al mundo de las ideas deberíamos haber tenido un comportamiento de mucha virtud de mucha purificación del alma purificar el alma de las pasiones él en su en su en su en su plática él en su teoría él en su pensamiento lo asociaba de esa manera vamos a comportarnos bien porque si no no vamos a poder entrar nuevamente al mundo de las ideas no vamos a poder ir de donde venimos pensaba él de esa manera Saga Agustín de Hipona 354 al 430 esto es el siglo cuarto después de Cristo él hablaba de de la ética como algo muy relacionado con la honestidad con el amor con el amar al prójimo también o sea que parte parte de la de la ética se fundamenta en el respeto y en el amor al prójimo cuando respeto es porque amo y si no amo si no amo quizás de la manera que yo quiero al menos respeto a la persona por su dignidad humana o sea la persona tiene una dignidad humana y por esa dignidad humana por solo el hecho de ser humano nosotros deberíamos respetarlo solo por el hecho sin importar qué tipo de persona sea esto es lo que a grandes rasgos a grandes rasgos San Agustín de Hipona el primer teólogo existente planteaba frente a a su teoría a su tesis como teólogo y como filósofo porque este hombre era teólogo y era filósofo voy a explicarles un poquito de por qué ellos eran teólogos y filósofos a la vez resulta que la teología y la filosofía caminaron juntas por mucho tiempo la filosofía y la teología eran llamados los primeros principios los primeros principios y caminaron juntos por mucho tiempo pero la teología toma otra dirección cuando ya o mejor la filosofía toma otra dirección cuando ya no empezó a reconocer la existencia de Dios como algo real ellos se apartaron a la izquierda y dejaron que la teología siguiera y ellos empezaron a hablar del racionalismo del humanismo empezaron a hacer tesis de que el hombre no necesitaba a Dios de que el hombre podía caminar por Dios sin Dios de que el hombre podía ser ético sin Dios y cuando la filosofía empieza a plantear de que el hombre puede ser ético sin Dios de que el hombre realmente no necesita a Dios entonces ya no caminaron juntas ya la teología tomó su camino como la ciencia que estudia los conocimientos y los conceptos de Dios y la filosofía como el arte de pensar ustedes mis amados que en este momento están en esta clase es una clase de ética desde las diferentes posturas filosóficas les quiero decir que muchos definieron la ética y la desarrollaron dentro de su ideal pero para tener un bienestar social es decir que aunque la ética fuera secular solamente regula la gente regula al ser humano a que tenga un buen comportamiento aquí encontramos los sistemas éticos ¿qué eran los sistemas éticos? los sistemas éticos eran corrientes filosóficas que definían el comportamiento de alguna manera el epicureísmo él hablaba de que el bien supremo y la vida tranquila era algo importante para regularse dentro de la sociedad y para mantener la postura de la ética todas estas corrientes tenían un representante el utilitarismo ellos decían que lo útil es bueno y que la conducta se mide por los resultados ellos decían que todo lo que lo que era útil para el hombre era bueno y que la conducta finalmente de un hombre se podría regular por las acciones es decir que la gente mostraba su buena conducta de acuerdo a la praxis o a la práctica que hacía constantemente de ella dentro de la sociedad bueno existen otros otros posiciones como los idealistas el intuicionismo el purismo moral existe una ética hegemiana estos son representantes de esas corrientes filosóficas que aplicaban la ética en su contexto de sociedad y de ese mismo contexto la explicaban bueno también existen posiciones existían existencialistas trascendentales platónicas ya digo por ahí una posición platónica aristotélica aristóteles también habló acerca de la ética hay principios teológicos como la ética monoteísta cristológica paulina cada escuela se llama esto o cada perfil de pensamiento tenía su forma distinta de relacionar la ética pero finalmente todo estaba reducido al buen comportamiento dentro de la sociedad tenemos por aquí ya para darle pasito un poquito que comentemos algo un hombre llamado Chan un filósofo este hombre observó la ética desde varias posiciones y también tomó grandes ejemplos pero él se fue más a la práctica él se fue más a lo que nosotros podríamos decir regulamiento de la conducta estaba como más enfocado en que hiciéramos práctica de la ética en que se haga práctica de la ética con los conceptos que tiene para darle finalmente un buen resultado al ser ético de lo que hablamos anteriormente como lo decíamos es la parte externa son variantes o variables externas es decir lo que puede ver la sociedad el comportamiento que puede ver la sociedad pero las variables internas van relacionadas a la conciencia ¿se acuerdan que al principio les decía que la ética es el comportamiento externo pero la parte moral es el comportamiento interno de la persona digamos que aquí la parte ética y moral va relacionada con la conciencia la conciencia la parte de nuestra conciencia está regulada por el espíritu en el espíritu en nuestro espíritu está la conciencia porque así en nuestro espíritu la conciencia la podemos definir como la voz de Dios que regula el comportamiento accionado es decir que después de cada acción nosotros ya podemos tener en el pensamiento una consecuencia lo hicimos bien o lo hicimos mal nadie sabe que estamos pensando solo Dios y yo sabemos que estoy sintiendo entonces aquí dice que la conciencia es un sentimiento interior por el cual el cual aprecia el hombre sus acciones las regulas sojuzga al hombre sus acciones y se le llama juez personal nos rectifica las acciones buenas y nos censura las acciones malas es decir que aprueba cuando hacemos algo bien en nuestra conciencia decimos super bien gloria a Dios pero cuando hacemos algo mal nos censura que es censurar reprobado nos pone un mal nivel de notas pone un bajo cero entonces dependiendo las acciones aquí habla de la conciencia como la provisión de Dios para el hombre de que lo provee de esa facultad de que se sienta bien o se sienta diferente después de cada acción dice es la facultad que nos permite organizar el código moral y por ende definir lo que está bien y lo que está mal y mira el último punto por acá donde dice donde estoy moviendo el cursor no nos deja en paz hasta arreglar el asunto aquí tenemos una cita de Douglas 1997 alguien respalda en alguna de sus tesis o proyectos de grado de que la conciencia tiene esta característica no nos deja en paz hasta no arreglar del asunto aquí hecho 24 de 16 hay una referencia bíblica donde dice claramente y por esto procuro tener siempre una buena conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres entonces mire todo lo que nos provee la ética todo esto nos está proveyendo la ética nos está proveyendo de una coyuntura a la moral nos está proyectando a un conocimiento externo pero también nos está llevando a conocer la moral lo que está dentro de nosotros de pronto yo tengo una mala acción nadie me ha visto pero como estoy ahora dentro de mi conciencia moralmente como me siento dicen aquí hay unos tipos de conciencia y mire la manera que puede ser la conciencia de cada uno de nosotros o la conciencia en la sociedad porque la conciencia puede funcionar bien secularmente como puede funcionar bien en la forma cristiana o también puede regularse mal dentro de los dos contextos aquí tenemos los tipos de conciencia hipersensibles aquí podríamos decirle que es una conciencia hipersensible por todo lo que las palabras lo que tienen hiper es un significado de algo gigantesco cuando hablamos de de hiper hablamos de de exageraciones por ejemplo hipertensos porque su tensión está está exagerada salió del entorno normal y en su hiper hipertensión el hombre está a punto de tener derrame cerebral está a punto de tener unos quebrantos de salud bastante complicados cuando aquí hablamos de hipersensible conciencia conciencia hipersensible estamos hablando de gente que son exagerados a la hora de manejar su conciencia se van al decaimiento porque no regulan tampoco la conciencia exageran las cosas y esto puede traer muchos problemas morales psicológicos hay conciencias ignorantes es decir que están haciendo las cosas y realmente ni lo saben ni conocen los agravantes de las acciones que están realizando hay otros sensibles que de alguna manera ya están captando esa conciencia está captando la finalidad de los actos si está entendiendo es sencilla lo que está pasando que está reconociendo pero hay una conciencia corrupta y cautelizada corrupta y cautelizada ¿por qué cautelizada? ya ya perdió la sensibilidad ¿y por qué corrupta? porque dejó de ser sencilla totalmente ya no tiene ya no está captando no le importa mucho la finalidad de sus actos ya final final de la jornada le parece le da igual hacer las cosas bien o mal pudiéramos graficarlo así aunque de pronto puede ser una realidad muy caótica pero incierta el asesino que finalmente realiza la acción y se acuesta tranquilo como si hubiese hecho cualquier tipo de trabajo su conciencia cautelizada dice Reina Valera 1960 revisión de 1 Timoteo 4.2 ninguno tenga en poco su juventud y no sea ejemplo de lo que el diente en la palabra que habla de la conducta la fe y la pureza para hablar de la conciencia no importa a qué edad nosotros debemos permanecer sensibles y no ser ignorantes a los actos que están realizando bueno aquí habla también de que la conciencia necesita ser renovada por el espíritu Pablo lo dice claramente claramente que nosotros debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente el creyente debe mantener una buena relación con Dios para tener una buena conciencia definitivamente porque Dios lo va a ayudar a fortalecerse en todas Él es quien nos ayuda a fortalecer en nuestras debilidades realmente y es el que nos enseña a decir ahora el débil diga fuerte soy amar a Dios con todo nuestro corazón en fe mantener la fe en el Señor y no retroceder estos son los resultados de tener una buena conciencia y dice aquí finalmente para participar de la resurrección para vida es decir que nuestra conciencia no nos lleve a condenación bendito y alabado sea el nombre de Jesús bueno vamos a ver cómo está la hora para que podamos hablar un poco para que podamos compartir porque estas clases también son de compartir todavía tenemos un poquito más de tiempo bueno voy a dejar de compartir pantalla aquí un poquito y vamos a abrir los micrófonos voy a establecer ahora una una pregunta y esta pregunta es como un pastor debe regular su ética como un capellán debe regular su ética en el entorno familiar y dentro de la comunidad cristiana dentro dentro del contexto cristiano yo quiero aportar algo hay varias preguntas porque porque bueno el que ama a Dios debe servir a Dios en integridad moral la parte moral la parte espiritual y todas las áreas de su vida pero vamos a basarnos en un principio cuando nosotros hablamos de ética no solo nos referimos a la conducta en cuanto a lo social debemos referirnos también en cuanto a la conducta espiritual a lo que es la santidad a lo que es la integridad y hay dos referentes que quiero tratar uno Pablo dice que no hago el bien que quiero sino lo que no quiero hacer eso hago entonces cuando nosotros hablamos desde el punto de la ética en la óptica ministerial lo hablamos del la base de conocimiento la filosofía bueno lo que hablábamos ahorita pero debemos entender que hay conducta creo que este trató algo no sé si hablo algo cuando hablamos de la conducta debemos ver sí cuando hablo de los principios que todo viene de casa pero más si viene de casa pero de generaciones no recuerden que hay hay comportamientos que son por generaciones y cuando lo llevamos al plano del espíritu debemos conocer algo que se llama la iniquidad es un tema bastante importante para entender que no solo para entender que no solo va ligada al profesional en la parte secular que ellos han educado su mente y no el corazón eso es bien importante y el principio el principio espiritual es educar las dos áreas la mente pues donde está la conducta donde están los principios y el corazón ya tiene que ver con la parte de la integridad la conciencia y la parte moral la parte moral entonces uno como pastor debe tener en cuenta que no solamente es un comportamiento hay que entender eso no es solo un comportamiento sino que es una conducta que viene heredada viene heredada y cuando uno aconseja cuando uno aprende estos temas estos aspectos debe o sea debe de unir más no mezclar las dos cosas se debe tomar la parte científica se debe tomar la parte pero no siempre la parte científica va a operar en la parte espiritual entonces es muy interesante tener en cuenta que hay comportamientos en hombres de Dios que uno dice pero por qué sucede por qué sucede si enseña si habla pero como dicen por ahí predica y no aplica entonces hay que entender algo más allá de que la transformación viene desde el espíritu partiendo desde el principio del espíritu y debemos tener una base en todo este aspecto de la capellanía en lo que he estado leyendo y se habla mucho de algo social he escuchado hablar que la capellanía el área social pero es el enfoque a donde o sea es a donde dirigimos la flecha por decirlo así pero el fundamento es espiritual para tener claro eso cuando nosotros cuando tengamos ya digamos la la oportunidad de de poner en práctica o sea ha estado analizando y se puede caer en el vacío de claro tener el conocimiento es interesante lo que se ha aprendido pero no podemos apartarnos de toda la fuente de la fuente que es el espíritu para tener número uno la sabiduría el respaldo el apoyo porque yo sé que se van a encontrar con personas con muchos argumentos o sea argumentos que de pronto van a estar por encima del conocimiento que se ha adquirido en este tiempo entonces eso es parte de la ética parte de la ética es la preparación hacer un trabajo efectivo estar seguro de lo que se va a hacer y sobre todo tener en cuenta que mi interior esté limpio yo en esto había enseñado algo y lo quiero compartir rápidamente y es cuando el hombre se logra fracturar el mismo en su interior eso es bien interesante hay personas que están fracturadas interiormente de hecho el señor dijo una casa dividida contra sí no prospera entonces si nosotros logramos unir la parte espiritual al concepto del conocimiento podemos hacer un buen trabajo social un aporte social partiendo de eso que están hablando ahorita de la ética los valores los principios manejar el carácter en estos aspectos es muy importante me dice que le explico algo pastor lo que pasa es que claro lo que se nos está diciendo hasta el momento no hemos tocado la ética ministerial que es en la que usted se está basando estamos hablando la ética desde varias posiciones estamos hablando de una manera general pero todavía no nos hemos focalizado en la parte cristiana lo estamos tratando generalmente lo que usted nos está diciendo claro que sí eso es lo que viene por favor lo que viene a lo que usted nos está hablando pero es muy muy bueno escucharlo porque es muy importante resulta que aquí vamos a trabajar la parte natural es la parte de la conciencia con S que es el entendimiento racional de la persona y la conciencia sin la S que es la parte moral interna la que se o sea el hombre debe conocer la ética racional del comportamiento como persona en su pensamiento y la la parte consciente de conciencia que es la parte moral la que regula sus actos internamente lo que usted nos está diciendo es algo perfecto claro que sí y le entiendo cuando usted dice cuidado con los con los vacíos porque hasta ahora estamos tratando la parte como la parte humana de la ética pero en la parte espiritual lo que usted nos está diciendo es un cierto y para allá vamos en los siguientes temas vamos a tener cuatro clases pero lo que usted nos dice es algo muy cierto y le agradezco mucho por ese aporte porque es que cuando el pastor nos dice no votemos la fuente entiendo que nos está diciendo no dejemos la parte espiritual a un lado porque no podemos espiritualizar todo ni humanizar todo sino llevar ese equilibrio claro que le entiendo pastor Arremiro y está muy bien su aporte me parece importantísimo que usted haya dicho esto y lo haya planteado así porque esto es muy importante tener argumentos y que bueno que los pastores conozcan y hagan preguntas y se pueda profundizar porque esto es lo que se quiere como decía el pastor Arremiro vamos a encontrar personas con muchos argumentos cierto pero también acuérdese que esta capellanía es para personas que de alguna manera ya conocen de su integridad con Dios de la búsqueda del comportamiento que debemos tener con Dios en cuanto a la santidad para que esto funcione yo creo que quienes lo van a usar en la parte social no van a poder escaparse de que aún en su parte social estén tomando la fuente espiritual porque para nosotros los ministros de Dios para los líderes para el cristiano en general nada que no esté ligado con Dios realmente le produce paz en las acciones realizadas gracias pastor Arremiro excelente gracias Hernán muy amable alguien más tiene algo que alguna pregunta algo que relacionar con lo que hemos visto porque me pueden hacer pensar que todo está claro o me pueden hacer pensar que que no entendieron nada ¿sí? ajá adelante Santiago la ética tiene que ver mucho con nuestro testimonio ¿verdad que sí? claro que sí o sea si hablamos de comportamiento inmediatamente estamos sumando ahí para el testimonio porque Santiago es imposible que haya ética sin moral y moral sin ética porque es que la moral es la que me regula las acciones o sea lo que hice estuvo bien o estuvo mal ¿dí buen testimonio o dí mal testimonio? Liz Liz sí ajá adelante a mí me quedó muy claro en que usted dijo que la filosofía y la teología teología perdón venían de la mano ¿sí? me quedó muy claro que fue a raíz de que cuando ya la filosofía dejó de creer en digamos en Dios como la base como el fundamento fue donde a raíz de qué eso es mi pregunta a raíz de qué bueno le voy a antes de que la filosofía se manifestara con esa fuerza existía algo que se llamaba la mitología ¿cierto? entonces se desencadenan algo nace la filosofía y la filosofía le pide le exige a la mitología que le pruebe que es cierto que esos seres mitológicos existen más que todo la mitología la mitología griega ¿no? y ustedes saben que la filosofía viene de los griegos comienza prácticamente con ellos ¿cierto? en un pequeño puerto comienza la filosofía el hombre empieza a pensar quiénes somos cómo es esto por qué esto entonces ellos le exigen a la mitología que pruebe y cuando la mitología no puede probar porque estas son historias fantásticas entonces la filosofía hace desaparecer ¿a quién? a la mitología ¿cierto? entonces para la filosofía le pareció también que las divinidades de las que habla la teología de la divinidad perdón de que habla la teología era algo también mitológico entonces a ellos creer que también eso era mitológico dicen no pruébenme que Dios existe ¿dónde está? ¿cómo aparece Dios? yo quiero hablar con él entonces corrientes filosóficas empezaron a salir como el humanismo como el racionalismo que atacaron y se fueron pasando en la parte del ateísmo prácticamente ¿no? porque la filosofía usted sabe que la palabra sofía significa inteligencia por eso la filosofía se define también como el arte de pensar cuando escuchamos de la palabra sofía significa inteligencia el arte de pensar inteligentemente entonces para ellos inteligentemente no existe Dios correcto gracias hoy estamos viendo un poco de filosofía cristiana si alguien había estado en una clase de filosofía cristiana pues nos puede aportar mucho ¿alguna pregunta más? yo sí quiero que quede claro para seguir avanzando pastor Hugo usted usted dice que la usted dice que la ética define la conducta de la persona ¿no? o sea usted creo que tocó eso habló y deberían de caminar juntos lo que es la ética la moral y todo o sea los principios pues valores conducta todo lo que usted está hablando hoy en día pues eso es uno de los grandes problemas ¿no? grandes problemas digo dentro de la iglesia del señor pues que se levantan entonces ahí es donde uno a veces usted puso el ejemplo de que es un líder y que es un jefe entonces muchas veces pues se se toma lo que es un jefe y no lo que es un líder y el jefe pues como usted lo explicó y el líder como usted lo explicó entonces hoy en día eso es lo que está imperante como usted lo dijo es un grande problema dentro de la misma iglesia destruye ¿por qué? porque cuando ya de repente pasamos a ser jefe entonces ya discriminamos entonces ahí puede también entrar lo que dijo el pastor algemiro es el comportamiento ético pero tiene que ir de la mano con lo espiritual entonces ahí es donde hoy en día se está dañando mucho y se está destruyendo mucho ¿por qué? porque de repente hay personas que pusieron la mirada en aquel aquella persona X persona porque de repente le inspira de que no y de repente tiene eso pero entonces en lo en lo aparte o en lo oculto en su mismo en su mismo ambiente ya lo que hace es degradar a las personas e ir en contra de todo entonces ¿a dónde llega? entonces ¿a dónde llega? o sea ¿qué es lo que pasa? que nosotros mismos de ser el ejemplo el ejemplo por eso me parece importantísimo y le estoy aquí comentando a mi esposa glorioso esto y le digo glorioso porque verdaderamente o sea hoy en día eso es lo que ha dañado lo que ha perjudicado mucho la iglesia de Cristo que yo soy mejor que no que entonces se llegan hasta palabras perros y todas esas cosas tratándose dentro del mismo pueblo de Cristo entonces podrían tener de repente por decirlo el conocimiento pero ¿dónde queda lo ético? ¿dónde queda lo espiritual? ¿dónde queda? ahí ¿dónde queda? o sea podría tenerse un conocimiento pero lo ético y lo espiritual eso entonces yo creo que es un problema muy grande y lo digo para todos los hermanos que están porque con respeto con respeto a usted pastor Hugo y todos los pastores que tienen trayectoria porque creo que está hasta el pastor Carlos Daza y pues nosotros tenemos muchos años dentro del ministerio donde hemos visto cosas y le digo porque un hace y lo digo no por ofender a nadie ni por tratar de de que se empiecen a decir uy esto ¿por qué lo diría? no hace muchos años un pastor muchos años no lo voy a nombrar porque la mayoría lo conoce es extranjero y me dijo nos trató como perros y perdón la palabra como perros basura y váyase si quieren y hagan lo que quieran entonces un día lo que aprendí fue esto un día cuando él se fue a ir porque lo trasladaron nadie quería despedirse y todo el mundo estaba haciendo prácticamente fiesta faltó comprar el pastel porque el hombre se iba entonces cuando yo me lo acerqué para darle un abrazo el hombre me dijo si lo traté como un perro ¿por qué usted me abraza? le digo ¿sabe por qué? porque usted me enseñó a nunca ser como usted fue porque ya sé lo que duele y lo que se sufre entonces hoy en día eso es lo que está pasando y lo que se está dañando que hoy en día pues como son de repente hay que yo digo que o sea como para no largar esto nosotros estamos aquí hoy recibiendo esta clase para aprender a verdaderamente ser líderes y andar conforme al espíritu digo yo no pastor Hugo claro que sí pastor Hugo me permite hacer un aporte de lo que decía el hermano que estaba hablando dígame sí, sí señor claro que sí aquí hay un aspecto importante de lo que el pastor hablaba ahorita y eso ocurre eso ocurre en muchos lugares pero hay una razón que es bueno tenerla presente esos problemas ocurren cuando se educa la mente nada más cuando la persona educa la mente solo se preocupa por aprender las cosas del señor las cosas las cosas principales digamos así de la vida cristiana pero no educan el corazón y eso es bien importante uno tiene que aprender a educar el corazón y cuando uno compro la mente ahora educar perdón que le interrumpa precisamente esa es la parte mire que hace poquito usted me hacía énfasis en que la posición espiritual no se debe perder ¿cierto? de que la posición espiritual no se debe perder y me encanta porque usted ahora me está haciendo una contraparte en el buen sentido de la palabra de que mire que no solamente es espiritual de que como es importante formar la vida natural y formar la vida espiritual eso me parece muy importante porque usted me está haciendo los dos aportes que al principio ¿cierto? nos dijo no solamente la parte social es importante ahora el pastor nos dice es muy vero no solamente lo espiritual es importante porque si no se educa el corazón se tiende a caer en estas cosas adelante pastor me parece muy bien esa parte que ya sé y que tiene en ese pequeño proceso la parte de entonces es un proceso de formación dentro del ministerio a veces a veces se inicia pues sin base tal vez bueno lo importante es que la persona pueda pueda reconocer o sea vamos a ser más sinceros lo que necesita la persona es querer aprender dejarse enseñar primeramente por Dios y obviamente la palabra y el prepararse en esta en esta óptica lo que llamamos el conocimiento integral o sea uno mismo va a descubrir donde están las fallas interiormente cuando uno comienza a ver estos aspectos de la vida real porque a veces se encierra solo en la parte ministerial y nos olvidamos de lo externo o no podemos centrarnos a lo externo y olvidarnos de la parte esto es un equilibrio esto es un equilibrio donde se necesita se necesita madurez se necesita carácter porque la espiritualidad no es solamente hablar de Dios o sea eso cualquiera lo puede hacer pero la verdadera espiritual es aquel es aquel gobierno es el gobierno interior de cada uno de nosotros que es lo que Pedro llama sobriedad ser equilibrado en todas las áreas y la formación del carácter tiene que venir o sea para que haya un buen un buen como te dijera un buen alcance la parte externa un buen nivel de vida íntegra que pueda de vida íntegra funcionar su conocimiento funcionar su vida espiritual y su vida si no vaya a los extremos porque es que a veces nos inclinamos a un solo extremo entonces esto es un equilibrio y si yo motivo a las personas a los que estamos aprendiendo o sea todos estamos aprendiendo pero también tener en cuenta eso no siempre yo les dejo este consejo que a mí me lo enseñó Dios y me ha servido es no permitir que nuestro ser interior se fraccione o sea uno tiene que tener un equilibrio entre las áreas de nuestra alma y de nuestro espíritu para poder tener un alcance y ser aceptado ante la sociedad porque llegar a la parte social solo con lo religioso entonces va a haber mucho rechazo tenemos que aprender a llegar de la mejor forma con sabiduría con sabiduría con contacto como se dice con mucha con mucha humildad o sea mucha sabiduría para poder que esta área pueda ser de impacto de lo contrario se quedaría en un cargo en un título si exactamente no sería más no sería más de ahí perdón que le interrumpa pero es algo muy importante tener en cuenta esto porque por eso le decía por eso le decía al principio porque hablar de una ética general porque es que nosotros vamos a enfrentarnos escúchame bien vamos a enfrentarnos a un personal profesional académico como también a un profesional muy sencillo como también a un tipo de persona de bastante peso en cuanto al historial que se tiene hablando de cárceles vamos a presentarnos frente a personas muy vulnerables también hablando de los ancianos hablando de víctimas de abuso nos vamos a presentar y esta formación tiene que ser íntegra tiene que ser muy íntegra y nosotros tenemos que aprender a fusionar muy bien estos conocimientos no podemos ir a un lugar o sea sin orar no podemos presentarnos a esos lugares sin orar sin el conocimiento de Dios pero tampoco podemos presentarnos sin las exigencias sociales sin las bases de conocimientos éticos porque nosotros vamos a enfrentar a leyes también porque cada institución tiene está regulado por unas leyes las del país y las internas y nos vamos a tener que enfrentar a leyes como esta donde debemos tener un comportamiento profesional también y un comportamiento como como personas espirituales bueno pastor Argemiro muchas gracias pastor Daniel tengo para dos preguntas más y aquí tenemos pastor Hugo sí pastor Hugo sí muchas gracias la paz a los pastores que nos he saludado Dios me los bendiga pastor Hugo este la pregunta que hizo el pastor Daniel el aporte que hizo el pastor Daniel el aporte que hizo el pastor Argemiro y también el complemento que usted le dio y del punto de vista del punto de vista que yo también estoy escuchando la 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 enseñanza y todo esto yo creo que yo creo que la ética la ética va en la parte personal de uno también como es la persona el pastor Daniel habló algo muy importante cuando la persona llega a ser jefe y sabe sabe que uno actúa de una manera mientras no es jefe pero cuando es jefe uno actúa de otra manera ¿entiendes? porque lo requiere el cargo ahora los roles sí, exacto ahora ¿a dónde quiero llegar yo con esto? ¿a dónde quiero llegar yo con esto? la personalidad y lo digo y lo digo porque pues este sabe que uno se va formando en la iglesia y en la iglesia Dios es amor pues esto esto acontece mucho uno se va formando en la iglesia uno llega a la iglesia como joven se forma comienza a Dios a bendecirlo a derramar esos dones espirituales a través de la búsqueda y uno va creciendo hablando del punto de vista ministerial Dios viene y bendice a uno de repente uno se está acá predicando o en la radio o a través de los dones espirituales que eso no tiene que ver nada que ver con la ética sino que eso es lo que uno alcanza por la bendición de Dios y eso hace de que uno de repente pueda ser bendecido en la parte ministerial y uno salga a otros países a predicar la palabra porque eso es lo que le gusta de repente a la persona que se entregó que se entregó al señor entonces lo que decía el pastor Daniel el pastor Daniel decía que cuando la persona es jefe oye ya viene el maltrato hacia sus hacia sus ¿cómo se llama eso? su subordinado viene el regaño viene ¿entiendes? entonces yo creo que eso va en la persona también como tal porque ¿qué pasa? yo 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 tuve yo tengo yo tuve experiencia con algunos jóvenes de la iglesia de la iglesia donde nosotros donde nosotros nos creamos como jóvenes comenzaron a salir comenzaron a salir a otros países pues yo todavía yo no había tenido la oportunidad de salir cuando se me dio la oportunidad yo vi que cuando ellos estaban con uno antes de salir todo bien todos éramos una sola familia una bendición pero después que ellos salieron automáticamente cuando llegaron de nuevo ok ya ellos veían a uno por debajo del hombro ya ellos ya habían cambiado su forma de ser ya no eran esas amistades que eran con uno anteriormente y ahí agrego lo que decía el pastor alquimiro la parte la parte ¿cómo le digo? la parte esa parte fraccionada interna pues uno era primero como no tenía nada uno como como estábamos todos juntos éramos bendecidos todos y gloria a Dios aleluya pero después que subí de subí de de calor entonces ahora yo veo a mis amigos los veo como menos entonces yo digo que eso puede ser como algo personal porque entonces yo después después tuve la tuve la oportunidad pastor Hugo y pastores tuve la oportunidad de salir ¿no? salir y pues exactamente Dios me bendijo pero cuando llegué yo creo que o sea porque yo todo el tiempo he sido así pues echador de bromas y ¿qué pasó pastor? y al joven si puede echarle la mano al joven le echo la mano ¿y qué pasó? o sea que yo no vine con ese misterio de que no que ahora yo soy más que otro o que o que te voy a dar una patada o que te voy a dar entonces eso es lo personal eso es lo personal explico algo muy importante Johnny precisamente cuando usted habla de la personalidad de alguien es que para definir la personalidad de alguien hablándolo teóricamente se involucran dos agentes importantes la personalidad de una persona es la suma del temperamento y el carácter claro entonces cuando se habla de la personalidad es la suma del temperamento y el carácter eso arroja un valor a la persona eso es lo que nosotros llamamos la personalidad es por eso cuando alguien lo dice así ¿qué personalidad tan bonita? ¿qué personalidad tan liviana? ¿por qué? porque es una persona uno que ha moderado su carácter por una por la educación perdón ha moderado su temperamento por una educación que se llama carácter y el carácter es educado de dos maneras desde el punto natural y desde el punto espiritual cuando alguien es sensible al espíritu santo entonces mantiene un carácter un temperamento liviano y un carácter dócil pero cuando una persona está apartada de todo esto pues es fácil de que el temperamento tome carretera y empiece a correr a grandes velocidades hasta que las personas pueden llegar a tener unos diagnósticos psicológicos de agresividad muy fuerte entonces ¿qué pasó Johnny? venimos bueno hablando de lo mismo pero es muy muy importante muy enriquecedor precisamente cuando hay una educación de la persona de carácter y el temperamento entonces finalmente esto hace de que no tenga un buen comportamiento con sus colaboradores con los ayudadores claro claro porque 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 se habló de lo primordial no lo que había que había valores o sea los valores los valores los valores de mi casa un ejemplo yo tengo valores en mi casa y porque porque si vamos a la realidad y yo soy sincero y hasta pena hasta pena me puede dar usted sabe que usted sabe que porque se está hablando pastor de la conducta se está hablando del carácter y yo no puedo esconder mi carácter pues yo siempre donde llegaba ha sido el mismo como me conocen de un carácter fuerte de un carácter fuerte de un temperamento fuerte y y y automáticamente pues a veces me apena a veces me yo me apeno este en los lugares donde llego porque bueno lamentablemente en mi temperamento aunque yo no me aprovecho de eso ni ni tampoco dejo de de practicar la ética pastoral donde llego porque somos siervos somos siervos de dios pero tampoco escondo tampoco escondo mi carácter no lo escondo sino que sino que o sea me voy a conocer estar transparente en esa parte pastor Hugo si señor dime pastor Hugo disculpe pastor Johnny lo que pasa pastor Hugo lo que yo quería aportar era que para todas las personas que están porque vemos que hay hermanos que están que están dirigiendo hay personas que están empezando en su ministerio no vamos a decir que por los años ni nada porque yo aquí estoy aprendiendo igual que todos pero yo lo que quiero decir es que no podemos como decir ya al llegar a eso cambiar sino que usted está hablando de la ética pastoral cristiana y ministerial y está hablando también que tenemos que tener los principios los valores y la conducta entonces que es lo que yo quiero decir que cada uno lo que está eso que no podemos cambiar o sea pastor Hugo disculpe y lo que yo quiero decir ya para terminar es que no podemos cambiar o sea tenemos que cada día ser más humilde y estar verdaderamente bajo bajo los parámetros o no sé cómo expresarlo de la palabra de Dios y ser verdaderamente lo que somos o sea si yo le demuestro a usted una persona ser la misma persona o sea no es que en un lado entonces eso es lo que yo quiero que como aportar para que todos también todos los que están aprender eso pues eso es lo que yo trataba de decir también que eso era lo mismo no le entendimos claramente por ejemplo mire cómo vamos a regularnos en la ética nosotros le decimos o sea si alguien se va a regular como ministro está la palabra de Dios con sus principios pero es que dentro de la palabra de Dios hay principios hay principios éticos y morales o sea la palabra de Dios eso es percursor de esos principios ejemplo si yo si vamos a hablar un momento de los valores éticos vamos a para regularnos digamos yo quiero regularme bajo los valores en la ética ¿qué debo hacer? aquí está el código de conducta para poderme regular uno dentro de los valores éticos la justicia ¿qué significa ser justo? ¿qué significa la justicia? aquí dice ser equitativo y dar a cada quien lo que le corresponde por derecho eso es que eso es ser justo tener o ser equitativo la libertad capacidad que poseen los individuos de tomar decisiones de actuar y de asumir sus responsabilidades es decir cada persona tiene la libertad ¿cierto? en los valores éticos de tomar decisiones de actuar y de asumir lo que ha actuado con responsabilidad ¿qué es la responsabilidad? cualidad del ser humano para dar respuestas a los compromisos asumidos esto está relacionado con la honestidad se habla de que la responsabilidad es la evidencia clara de la verdad y la sinceridad se habla del respeto como un valor recíclo que se da a inculcar desde muy temprana edad esto es muy importante dentro de la familia entonces note usted que estos valores de justicia valores éticos perdón donde está la justicia la libertad y la responsabilidad como el respeto esa es como la norma de conducta para nosotros empezar a regir como pastor debo ser equitativo es así o no es así dice hermano debo respetar las decisiones de las personas orientando pero finalmente yo termino respetando las decisiones de la gente aunque dentro del ministerio hayan algunos una especie de regulamiento por las malas decisiones tomadas de personas que de pronto no poder acceder a ciertos privilegios a causa de estos mal regulamientos la responsabilidad está en todas partes como padre como pastor personalmente yo digo que si no hay responsabilidad ni siquiera esta clase se pudiera estar dando digámoslo así y cuando hablamos del respeto esto sí es más amplio todavía porque el respeto es un valor recíproco también o sea yo lo recibo yo doy respeto espero respeto recibo respeto doy respeto eso es algo personal y colectivo mire la gama de valores digamos así morales que tengo aquí aquí valores morales éticos ¿por qué? ¿por qué éticos? alguien que me diga ¿por qué? ¿por qué podemos hacer una pequeña diferencia entre ética y moral ¿por qué éticos? ¿por qué puedo decir que estos valores son éticos y que estos son morales? ¿cuál sería la diferencia? y aunque algunos están aquí y aparecen aquí ¿cuál sería la diferencia? de pronto si alguien me escucha ¿algo? pastor porque los éticos hacen referencia a a mi comportamiento como tal ¿sí? es lo que entendí yo y los al comportamiento externo correcto sí o sea que esto esto prácticamente lo dejo ver esto lo dejo ver de la gente ¿cierto? de mi equipo de trabajo de mis compañeros ¿cierto? de la gente que está a mi alrededor ético porque son porque es el comportamiento externo lo que dejo ver frente a a mi entorno frente a la gente sí es un testimonio básicamente es un testimonio tiene que ver también con lo profesional pastor Hugo claro lo ético tiene que ver con lo profesional claro estamos hablando hoy de la ética general porque nos vamos a desprender por la ética ministerial en las siguientes clases ¿cierto? entonces tenemos que dejar bien tallado esta parte este tema ¿por qué los valores morales? porque de alguna manera internamente internamente yo debo regularme de esta manera ya que aunque algunos aparecen en los éticos y otros en los morales aparecen ahí los mismos pues hay una honestidad externa podríamos decirlo así ¿cierto? podríamos decir que se puede ver honestidad externamente y también se puede ver internamente casi que es más interno que externo pero se mueve en las dos partes a la hora de edad yo me acuerdo tanto una vez estábamos hablando con con Javier y llegamos a temas de algo que era una historia muy hermosa y es que en esta historia hablaba acerca de la diferencia entre ser íntegro a la diferencia de ser honesto entonces el ser honesto en un momento puede hablar claramente de ser una persona sincera con lo que digo pero el ser íntegro es de ser sincero con lo que hago entonces conmigo mismo exactamente con lo que hago a la parte moral y yo puedo decirle que la honestidad también pertenece a la parte ética porque yo puedo ser muy honesto con lo que digo muy honesto con lo que estoy sintiendo pero lo puedo lo puedo traducir como íntegro o sea es que la integridad es cuando nadie me ve correcto cuando nadie cuando nadie me ve o sea hablando de de las personas porque Dios y me está viendo esto hace que nosotros en un momento nos sintamos muy comprometidos primeramente con Dios y luego con la sociedad ¿no? y con el trabajo que estamos haciendo con el trabajo que nos espera que precisamente es la capellanía como lo hablaba mi hermano Argenmiro ahora el pastor Argenmiro y yo somos hermanos de sangre como lo hablaba el pastor Argenmiro debemos aprender a manejar el equilibrio no lo había tocado ahí porque viene más adelante pero en cualquier parte ese argumento es valedero y es muy importante para seguir practicando todo esta ética ¿la preguntan? sí uy Arturo yo había dejado en espera ¿cierto? qué pena esto por ejemplo uno la ética va por lo profesional lo digo ¿por qué? porque cuando uno está estudiando uno le enseña algo que llama ética y valores no sé si alguno estudió en su colegio y ahí lo que hacen es formarlo uno cuando uno salga a ser profesional en su trabajo usted debe tener valores incluidos también y igual uno como como pastor o dirigente en la iglesia usted también tiene tiene valores que a veces uno tiene que mostrarlo digamos con el trato hacia otra persona el trato digamos que usted hable con esa persona o aconsejar a esa persona entonces esa persona usted le va a pedir por los valores que usted tiene que sea una persona responsable una persona respetuosa primeramente que siempre se dirige con respeto que pide respeto para usted como para esa otra persona siempre va a haber como una confianza yo digo que que los valores van construidos ¿por qué? primeramente por el temor a Dios ¿sí? yo he pasado por muchos pastores y lo han enseñado a uno a siempre digamos como a tener ese temor a Dios de tener digamos esos valores esos principios hasta le han enseñado a uno a forjar algo que es el carácter también ¿para qué? para cuando haya una situación difícil que uno no sepa manejar o las cosas que ya uno ha comenzado a ver fuera o dentro de la iglesia eso no lo afecten a uno o la otra persona que está pidiendo tal vez una consejería o que está dirigiendo como tal en una iglesia entonces eso era lo que quería como exactamente Arturo usted lo ha dicho lo estuvimos tratando hablando de por ejemplo Arturo y todos bueno me están escuchando hay ética sin fe o sea hablando sin fe para nosotros nosotros argumentamos así ¿cierto? los regimos por los principios de Dios ¿me están escuchando? sí sí entonces pero hay hay una ética como se los dije atea hay una ética atea un comportamiento ético y saben ustedes que los ateos son amantes a la naturaleza son amantes al respecto del humano a la dignidad humana porque ellos tratan de suplir en un momento lo que hace Dios hacerlo ellos es decir no necesitamos a Dios para comportarnos bien no necesitamos a Dios para amar la naturaleza no necesitamos a Dios para respetarnos entonces también existe una ética totalmente atea por eso hablamos de la parte filosófica porque no todos los filósofos que son ateos ni todos los filósofos son cristianos o sea existían filósofos cristianos y también ateos totalmente pero hay un comportamiento de la ética que lo llevan a cabalidad y es un comportamiento fuera de la fe en Dios pero nosotros si lo traducimos así en Dios como los primeros principios y logramos como regular la ética de una mejor manera porque les decía les digo esto porque es primero porque es cierto porque es cierto y segundo porque notiste que para ser educado para ser educado se necesita tener un compromiso de querer formarse con un compromiso entonces es aquí donde una vez un profesor me decía me decía Hugo nosotros estamos perdiendo posición como cristianos con las personas que no lo son y yo le decía pero por qué decía por una sola razón porque es que nosotros el hecho de tener a Dios en nuestro corazón alardeamos que tenemos a Dios y que tienen que respetarlo y que podemos decir como sea y que podemos tratar y viene el momento donde los factores y ustedes lo saben desde un púlpito va a tener que hablar acerca de los eventos futuros de arrebatamiento del pecado y de muchos otros temas doctrinales de la mejor manera porque vendrá el momento que cuando yo le diga a una persona y si no se arrepiente se la va a llevar el día pueda que alguien me grabe y diga mire esto se llama terrorismo psicológico esto se llama maltrato y usted dirá y entonces ¿qué hacemos? pues es que no solamente de esa manera se dicen las cosas hay una forma ética y la gente lo entiende lo que pasa es que nosotros nos malenseñamos en algo nosotros pensamos que exhortar es tratar mal y resulta que exhortar es orientar con autoridad lejos de los gritos lejos de condenar a las personas porque no somos nosotros alguien un día dijo le dijo un pastor pero es que Dios es tan amoroso yo no creo que Dios me condene y el pastor le dijo yo lo que te puedo decir es que si tú te condenas es por la palabra entonces ahí se creó una situación muy difícil entonces no te hasta dónde tenemos que ser éticos que no necesitamos ningún tipo de palabras gruesas ni soeces ni maltratadoras para que la gente nos entienda y no dejamos de predicar la verdad y no le estamos diciendo es que le voy a quitar a la palabra no, no, no así como hay una traducción bíblica para decir las cosas hay una ética con la que se puede hablar muy bien y la persona entiende sino que nosotros nos acostumbramos a una forma más fuerte de grito y de tratar mal ¿aló? acá presentes estamos estamos escuchando estamos escuchando estamos escuchando ah ok ok a veces se me quedan así es así es a veces se me quedan en silencio y yo pienso que se me fueron no, no la doctora la doctora la doctora la doctora la doctora no me miró por allí me dice y el pastor se fue bueno alguna pregunta más porque ya nos quedan 15 minutos la verdad terminamos por ahora la primera lección nosotros tenemos 7 lecciones pero este tema teníamos que dejar la parte general muy bien traslinado para que para que más adelante quizás podamos tener en la clase dos lecciones doctor Hugo pero entonces está claro está claro está claro los aportes la ética general aparte de los aportes está claro todo que no vaya a ver mal entendido porque de repente hay gente que se hace mal entendido pues no este me zumbó a mí o este me contradijo o este me entiende entonces lo que estamos es una clase entiende en una clase y este es un conversatorio edificante no se trata de de sobreponerse de alguien sino al contrario de que le demos coherencia Javier me estaba seguiendo hablar Javier el cambio pastor Hugo bendiciones buenas tardes yo quería realizar un aporte respecto a la integridad y yo encuentro que una de las definiciones de integridad es adherencia firme a un código de valores específicamente morales o artísticos y hace unos días atrás yo estudiaba algo muy importante la integridad demanda no solamente no solamente sugiere sino que demanda que yo tenga una identificación pública con aquello que yo creo porque mucha gente cree muchas cosas que no quiere hablar en público quizás por miedo quizás por ofender quizás por herido o por miedo a las reacciones y eso no es ser íntegro la integridad demanda que lo que yo creo y afirmo en privado lo creo y lo afirmo en público excelente perfecto claro es mucho porque como es una es una clara la integridad es algo muy 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 en coyuntura con la verdad la verdad la verdad en transparencia transparencia porque podemos porque decimos transparente porque no solamente lo que digo es verdad sino que lo que salió de mí es una verdad existencial real gracias exacto algo más pastor algo más para 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 terminar porque está bastante interesante está bastante interesante solamente me quedo un poquito nomás para para que los 10 minutos podamos terminar mira que hace unos días atrás yo también estudiaba esta parte del líder por ejemplo el carácter líder la influencia y existe un mito y el mito es que la posición o la creencia tradicional como tal es que la posición que yo ocupo crea autoridad o influencia entonces muchas veces se cree que por el hecho de tener una posición tenemos la autoridad para sobrepasar los límites en las relaciones interpersonales entonces la realidad es que la posición da autoridad pero solo el carácter va a crear una influencia en quienes nosotros como tal dirigimos yo creo que yo pienso que el padre quiere marcar a sus hijos igualmente el pastor pienso que debería o el capellán debería marcar a las personas a quienes les está impartiendo algo entonces yo hablaba por ejemplo de posición y de poder el poder somete a las personas pero no influencia en su carácter en cambio cuando hay carácter y cuando hay integridad es más fácil de crear una influencia en las personas que yo dirijo exactamente precisamente por eso que cuando yo me decía me hablaba de la personalidad le asociaba y le decía la personalidad es la reunión del carácter porque es que el carácter es la parte educada de nosotros la parte educada para podernos sobreponer a los ataques del temperamento por eso cuando una persona tiene un carácter firme esta persona puede confrontar muchas situaciones hasta de riesgo de riesgo en todas las áreas y sale bien y sale bien librado si depende de él totalmente las definiciones del riesgo o salir bien librado por el solo hecho de tener una educación cuando hablo de ética hablo de educación ustedes han definido realmente lo que significa en algún momento que yo sé que es más adelante pero vamos a aportarlo acá para terminar la palabra homilética la palabra homilética es una palabra compuesta una palabra compuesta porque la palabra homilética está en definición de lo que significa homilía la homilía es hablado es el término griego hablado decir eso es homilía ustedes se acuerdan que antes por ejemplo las personas que iban a la iglesia decían el padre va a dar la homilía de esta noche o sea el mensaje entonces homilética no es nada más y nada menos que un mensaje hablar éticamente en un término totalmente sencillo porque así podríamos la homilética no solamente es cristiana nosotros conocemos la homilética también es hay una homilética general hay gente que estudia homilética y es simplemente estudiando cómo hablar éticamente exactamente entonces noté usted que este tema es bastante amplio y bueno Javier muchas gracias por su aporte tan enriquecedor y oportuno a todos también pastor Hugo sí pastor bueno pastor Hugo quería hacer un aporte acerca de la ética porque como ya venimos estudiando lo de la ética que es el comportamiento estudia el comportamiento es la ciencia el comportamiento moral y este es una rama filosófica que estudia la conducta humana como ya lo había aclarado estudia lo que es correcto lo incorrecto lo bueno lo malo lo que no está mal está mal el buen vivir las virtudes la felicidad y el deber o sea en sí la ética es una rama filosófica pero tiene un gran contenido de información también se dice que este la ética está dividida en tres niveles la ética pues está dividida en la meta ética en la ética normativa y en la ética aplicativa o sea son tres niveles de la ética los cuales también debemos tener en cuenta al momento de un comportamiento humano porque sabemos que son niveles pero son de diferentes conceptos porque la meta ética estudia la meta ética estudia lo que es el origen de la naturaleza el significado de los conceptos éticos lo que es la ética como ya vemos que la ética estudia sobre todo el comportamiento lo que es la moral o sea la ética y la moral están juntas van de la mano si no hay ética no hay moral si no hay moral no hay ética y son dos conceptos que están muy relacionados que a veces los podemos utilizar como sinónimos el uno del otro exactamente podríamos hablar de moral y ética tranquilamente cuando ya la conocemos y es valedero pero la diferencia es que la ética es la disciplina académica que va a estudiar lo moral y lo moral es la parte interna del ser humano o sea lo que es la parte de la conducta del ser humano entonces la ética vemos que ahí va el comportamiento como hay una relación entre sí entonces ¿qué es lo que va quiere hacer la ética? la ética lo que quiere llevar al ser humano a un mejor comportamiento aunque pueda llevar su conducta se puede encaminar a un camino más equitativo por decir así o sea algo más fácil más dócil porque cuando hablamos de carácter sabemos que muchas personas que dejan que su carácter los domine no ellos dominan el carácter sino que ellos dejan que su carácter los domine entonces puede decir no es que ese es mi carácter este es mi comportamiento mi temperamento es este pero no para eso nosotros tenemos unas normas que tenemos que regirnos y como usted decía la Biblia está llena de muchos comportamientos éticos de muchas cosas que nosotros podemos implementar en nuestras vidas para tener un mejor desarrollo en la parte espiritual en la parte social para nosotros podernos desenvolver tanto en el entorno familiar como en el entorno social excelente pastora oye su novia la esposa del pastor Johnny excelente y les tengo les tengo ya para terminar pastora excelentísimo excelentísimo de verdad que me gozo a mí me gusta esa parte la clase participativa porque como le digo me preocupo cuando nacía por eso que se me desconectaron y que lo bueno es que estar argumentado para poder no confrontar no compartir 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 que es muy importante hay una disciplina que nace desde la segunda guerra mundial 1939 1945 la segunda guerra mundial a causa de los procedimientos que realizaron como este grupo aquellos los nazis ahora tome ya de los nazis que hicieron unos procedimientos tratando de mejorar la raza hicieron unos procedimientos con gitanos con alemanes con judíos esa época se llamó la época del holocausto judío nació después de esto los derechos humanos precisamente nació nacieron los derechos humanos internacionales después de esto para la defensa pero nace dentro de todo esto una disciplina que apoya los derechos humanos internacionales que se llama la bioética Manuel la bioética y la bioética es algo muy importante ¿en qué se basa? ¿se basa la bioética? la bioética se basa en que cuando una persona va y se realiza una cirugía escúchame bien una cirugía un procedimiento quirúrgico el médico está responsabilizado en dejar ese procedimiento bien hecho es decir que si me operaron la nariz no es que me la van a dejar corcida no es que me van a agravar es la bioética es la disciplina que regula hasta el comportamiento ético aplicado a la manera quirúrgica note usted como la ética invade todas las disciplinas todas las profesiones ¿cierto? seculares y cristianas como que hagamos llamarla note usted que la ética es tan profunda y como hablaba la 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 que más adelante pero no importa no importa es valedero y compartir acá pero note usted que la ética va también en la parte de procedimientos por eso se llama bioética porque tiene que ver con esa intervención del humano de la persona de manera de que no nos van a realizar una cirugía y nos van a dejar totalmente destruidos no y ya si quedo así ya quedo así y usted firmó aquí no yo firmé pero yo no firmé para que me figuraran porque aquí he hecho mano de la bioética que está ligada a los derechos internacionales y humanitarios y bueno se hace una coyuntura grande en defensa de aquellas personas que de alguna manera le realizaron procesos quirúrgicos y en los procesos quirúrgicos fueron afectados ¿cómo les parece? maravilloso Dios Padre Celestial te damos toda la honra toda la gloria y toda la alabanza Señor amado en esta hora Señor honramos Señor Padre maravilloso este tiempo que tú nos permite estar delante de tu presencia Señor tú nos estás capacitando Señor porque hay un plan grande y perfecto Señor Padre maravilloso a ti como tú Señor enviaste Señor a tus discípulos Señor amado a predicar el evangelio a toda criatura Señor y está la ambición que tú nos has enviado nos ha encomendado Señor Padre maravilloso te damos gracias Señor Padre Santo por esta oportunidad que nos brinda Señor y que sigamos Señor aprendiendo cada día más de tu palabra Señor de estas enseñanzas Señor bendigo a cada hermano a cada pastor a cada sierva Señor en esta tarde Padre maravilloso Señor gracias Padre poderoso gracias gracias Señor amado en el nombre de mi Jesús Señor Amén 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 Camis Amén Amén Gracias por ver el video.